Defensor del bolero, amante de la buena música y poco interesado en alcanzar la popularidad, es como se define el músico, cantante y compositor mexicano Rodrigo de la Cadena. Hay quien ve la música como un negocio y es muy respetable. Hay quienes nos gusta la música como a cualquiera, como a cualquier persona. Yo soy ese caso, yo amo la música, necesito de la música para vivir. La música alimenta mi espíritu, enriquece mi alma y engrandece mi ser. Y a través de ella yo encuentro un instrumento de manifestación, de expresión. Entonces, con este instrumento maravilloso, yo no pienso en la popularidad. El 26 de mayo, Rodrigo de la Cadena presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris su más reciente producción, Conversación en Tiempo de Bolero, donde compartirá escenario con invitados como Armando Manzanero, Carlos Cuevas, Gabriel Vadillo, El Escuadrón Bohemio y Los Miranda. Yo no había hecho discos con el sonido de trío. Todos, han sido casi todos de bolero, pero con sonido orquestal, con big band, con orquesta sinfónica o con grupo tipo piano, como en los grupos afrolatinos de los años 50. Y nunca había hecho yo algo con requinto. Encontré un trío, encontré un músico en las redes sociales que tocaba el requinto con un estilo que conservaba, digamos, la escuela de un músico que se llamaba Juan Eri, que tenía un trío que se llamaba Los Tres Haces, donde inició Marco Antonio Muñiz. Era Marco Antonio Muñiz, Héctor González y Juan Eri, que era la primera voz, y el requinto. Es un requinto que estaba influenciado en el jazz. Y este músico que conocí, que vive en Tijuana, que se llama Gabriel Vadillo, resulta que tiene un sonido maravilloso. Toca el requinto con acordes de cinco hasta seis voces. Conversación en tiempo de bolero incluye temas de Roberto Cantoral, Álvaro Carrillo, Lolita de la Colina y Armando Manzanero, así como cinco de su autoría, entre ellas con más de dos, que escribió junto con el periodista René Franco y que, a decir del músico, es el primer bolero que canta a la poligamia. Que, por cierto, hay un renacer del bolero, hay un renacer muy, muy importante. Yo creo que a partir del año pasado comenzó. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Caroline González, Notimex.